Música Los ingredientes del estofado de pollo son Un pollo cortado en piezas Tres dientes de ajo Un cuarto de taza de puré de tomate Una cebolla grande Cuatro tomates Un chayote grande Tres zanahorias Dos papas Tres chiles jalapeños enteros Veinte almendras peladas Un puño de pasitas Un cuarto de taza de vinagre de manzana Un cuarto de taza de aceite de oliva Un puño de pan molido Quince hojitas de laurel Una rama de canela Un puño de pimienta Veinte aceitunas Sal al gusto Para preparar el estofado En una cacerola grande con tapa Acomodar las piezas de pollo salpimentadas Acomodar encima la zanahoria El chayote La papa La cebolla El tomate Las aceitunas Las almendras Las pasitas La canela El laurel La pimienta Agregar el puré de tomate El vinagre Y el aceite de oliva Sazonar con sal Y rociar el pan molido Tapar la cacerola Y poner a fuego medio Por media hora O hasta que el pollo Este bien cocido Servir con arroz Disfrute del estofado de pollo Y lo esperamos en el siguiente Invítame a comer